Me das una vena, un vinagre blanco ¡Ay! ¡Oh my God! Son 15 dólares con ¿Cómo se abre? La que hablaba con un pie, la chica que facturó ¿Cómo va a ser eso posible? Buenas tardes ¿Qué dice Ñaño? ¿Qué tal a mi abuela? ¿Cómo está? Ñaño, ¿tienes, este... gelatina? ¿Cómo? ¿Gelatina, bro? Gelatina, sí, una mujer, una mujer ¿Cómo está? Bueno, sí, donde cayó el casco Dale, bro, pílemelo allá Me das una vena Un vinagre blanco ¿A qué no están los aguacates? ¿A qué no están los aguacates? ¿Cada uno? Ya me das dos, bro, pero sí están comibles para ahorita Claro que sí están ¿Los mangos a cómo están, bro? Los mangos ¿Los mangos? ¿Dónde están los mangos? Eso es... Oh my God ¿La cubeta es... me das una cobertura algo mas son 15 dolares con las mandarinas y la paca de pañata que llevo su esposa esposa? si que esposa? la chica que facturo aqui me agradece que la facturara lo tuve si yo ando solo yo vivo cuando ando solo ando solo, ella no es mi novia chucha compa y ahora salio por la puerta del otro lado tienen que cancelarme pero es que yo solo pide esto yo solo me mandaron justo para terminar eso pero como vamos a hacer compa? bro yo no se no se bro yo no puedo pagar algo que yo no compre son 15 dolares entonces yo no quiero nada bro 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 no es que no es posible que alguien compre y no me pregunte a mi si es mi esposa bro no bro si yo ando solo si viene con un casco solo bro ella ni siquiera tuvo otro casco pero en su casco se le puede devolver no bro no no yo no le puedo dar el teléfono no bro pero es que ella no es mi esposa bro no se porque cogió esas cosas ella cuando venga con los 15 dolares desde los 5 porque voy a condenar cada dos dias para tirar el teléfono y voy a llevar el teléfono no bro no yo no quiero nada bro como va a ser eso posible? no se compañero yo tengo yo soy un hombre me voy a facturar me imagino que tienes camaras aqui bro pero ahí hay un esto que me viste compa lo que tu ingresa para no yo ingresa primero y ya estaba aqui bro este lo gozo este lo regalo este lo pregreso me va a tocar a curar pero ahí lo pueda dar y como me voy apagando el moto si me curo la policia si diganme que me cubren eso yo no voy a pagar eso pero este bro yo no compre yo lo siempre yo ni siquiera pido aquí tengo la lista lo que me mandaron a comprar veras como si arreglar no bro a ver con tu VOLOS VOLOS LA DIOS ¡Gracias!